Hola amigos, ¿qué tal? Les acompaño en esta ocasión su amigo John Don Joseph y gracias por acompañarnos en esta transmisión de la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana es la tercera semana, hemos estado estudiando acerca del Libro de Hechos y hoy nos toca estudiar acerca de la vida de la Iglesia Primitiva, una lección que nos deja enseñanza para nosotros hoy como Iglesia, para que podamos prepararnos para el pronto regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este estudio. Y sobre todo recuerden de visitarnos a nuestra página de Facebook que está apareciendo en la pantalla. Gracias queridos amigos por seguir con nosotros en este repaso de nuestra lección. Y en esta ocasión nos acompaña aquí en la plataforma tres compañeros que a continuación les voy a pedir que se presenten. Mucho gusto, mi nombre es Aldo Morales Pérez, estudio del segundo semestre de Teología, soy originario de Veracruz. Bien, mi nombre es Sianya Salía, soy originaria de Tabasco y soy egresada de la carrera de Artes Visuales. Mi nombre es Rodolfo Eliasip, Herrera Alcázar, soy de Guanajuato Capital y estudio del segundo semestre de Teología. Excelente compañeros, ya nos hemos presentado, creo que estamos listos para dar inicio a nuestra lección, pero antes de hacerlo, ¿por qué no pedir a Dios que nos acompañe en este momento? Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos Señor, por esta ocasión para estudiar tu palabra, derrama tu espíritu por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente. La lección que toca esta semana se lleva por título La Vida en la Iglesia Primitiva. Y el versículo para memorizar compañeros se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47, y nos dice lo siguiente, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillas de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y respecto a esta lectura, compañeros, ¿qué principio de unidad nosotros, estudiantes de la Escuela Sabática, podemos destacar en este versículo? Bien, yo siento que eran unidos en muchos aspectos, o sea, eran unidos en lo económico, en lo espiritual, o sea, compartían el pan, convivían, y sin duda alguna yo imagino que las pláticas que tenían eran de todo un poco, o sea, hablaban de Jesús, hablaban, bueno, de Dios, de cómo amar a Dios, incluso cómo compartir sus bienes, cómo esperaban que Dios administraran sus cosas. Ellos siento que compartían absolutamente todo, o sea, lo espiritual y la comida y todo. Sí, porque estamos hablando de un grupo que días antes habían tenido una experiencia maravillosa con el derramamiento del Espíritu Santo, y este grupo nos dice que perseveraban unánimes y estaban juntos y compartían todos. Ahora, es interesante que dice iniciando la lección el sentido de urgencia. Había un sentido común entre ellos, entonces yo creo que el sentido común era la venida de Jesús. En Hechos 1 nos presenta que Jesús asciende y Él promete regresar. Entonces ellos, unánimes con la esperanza de la venida de Jesús, ellos son un solo cuerpo, con un solo objetivo, esperando la venida de Jesús. Cumpliendo la misión. Exactamente. Realmente, siempre que yo abro mi escuela sabática, me gusta combinar el título con el texto, y siempre a mi cabeza viene el objetivo de la iglesia primitiva. Me imagino que aquella vida, aquella reunión en las casas donde compartían comida, donde platicaban así como estábamos nosotros, era el objetivo de la iglesia primitiva en un principio. Entonces, esas son nuestras raíces, de ahí venimos. Es decir, que había un tipo de camaradería. Exactamente. No solamente se juntaban en el templo para alabar, orar, predicar la palabra, sino también en las casas. Tenían también estos tipos de juntas, de reuniones, donde se fortalecían unos a otros, esperando, por supuesto, la pronta venida de Cristo Jesús, que ellos pensaban que iba a ser en su tiempo, en el momento. Ok, demos un paso más a nuestro estudio con la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto importante podemos decir que existía? Además de lo que ya hemos mencionado entre este grupo, ¿qué aspecto más podemos destacar que existía y que hacía la fuerza de este grupo? Pues, Hecho 2.42 dice que perseveraba en la doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Eran cuatro puntos en los que ellos eran unánimes. Ahora, cuando estudiamos esta parte y hablamos de la iglesia primitiva, también podríamos decir que hablamos de la iglesia final, como prácticamente en los tiempos finales, la iglesia como va a ser. Y yo creo que esta es una descripción también de la iglesia en los tiempos finales, que estarán preservando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es interesante, John Tom, que la palabra comunión, que conocemos como coinonía, también tiene otra definición, que quiere decir aprestar, dar, ayudar, además. Y vemos como la palabra que mencionaste, camaradería. Camaradería. Ayudarse unos a otros. Yo concuerdo contigo, pero siento que no es en la iglesia primitiva, ni en la última iglesia, por así decirlo. Siento que es como que lo que debe ser siempre en la vida cristiana. Es el objetivo de lo que deberíamos hacer en la vida actual. Yo siento y algo que se me hace pensar es, en los grupos pequeños hoy en día, ¿no? Yo creo que esto se asemeja a los grupos pequeños en la actualidad. Aquí hay los grupos donde, sí, vamos a la iglesia, tenemos nuestro culto divino y todo. Pero yo creo que esos grupos pequeños participan de una manera muy importante. Porque es aquellos lugares donde la gente va, donde llegamos a conocerlos más, tentamos una amistad y logramos conocer las necesidades, que es lo que mencionaba aquí. A mí me impacta algo que decía que la gente vendía sus cosas. Para poder compartir. Exactamente, para compartir con los demás. Entonces, en la actualidad realmente ya hemos dejado de hacerlo. Entonces, yo siento y concuerdo con ella que es el objetivo de la iglesia actual. Es decir, que Dios espera que la iglesia del último delfín, es decir, que la iglesia delfín tenga una experiencia como la iglesia primitiva. Exactamente. Y es algo interesante, ¿no? Porque la lección de la escuela sabática esta semana nos cuenta de que en algún momento Pedro y junto a Juan estaban subiendo al templo. Es decir, que con el propósito de orar. Estos hombres tenían una vida espiritual. Y hay algo más de que la conexión que estos hombres tenían con Cristo Jesús, esto hacía una diferencia. Porque dice que el texto, el capítulo 3 exactamente, en adelante, de que encontraron a un hombre que tenía un problema, una enfermedad. Y estos hombres, Pedro, que era un hombre, un pescador, un hombre sencillo, un hombre que no tenía mucha educación. Sin embargo, en este momento, aunque él reconozca de que no tenga dinero, plata, oro, sin embargo, tenía algo más, algo más precioso, valioso, que era la presencia de Cristo Jesús en sus acciones. Y ahora, la pregunta que podríamos, por ejemplo, hacernos, ¿cuáles son los puntos principales? Porque sabemos que a partir del momento que realizaron este milagro, que realizaron este milagro, ellos, pues, fueron, este milagro los perjudicó, si podemos decir, en este término. Y ellos tuvieron que ir a defenderse delante de un concilio de los líderes religiosos en aquel tiempo. Y es por eso que podemos preguntarnos, en esta iniciativa que Pedro tuvo para poder defenderse y dar a conocer en qué autoridad estaba haciendo estos milagros, ¿cuáles son los puntos que Pedro resaltó aquí en su discurso que encontramos en el capítulo 3, versículo 12 en adelante? ¿Cuál podría ser estos puntos? ¿Cuatro, cinco puntos que Pedro resaltó en su discurso? Tenemos, sí, exactamente, tenemos algunos puntos y Pedro, en su sermón, hace los puntos de Jesús era el Mesías sufriente. Dios, que Dios resucitó a Jesús, Jesús fue exaltado en el cielo y da a entender que Jesús vendrá otra vez y más que nada es el arrepentimiento de los pecados. De los pecados. Bueno, yo, hace rato mencionaste la palabra autoridad, ¿qué autoridad tenía Pedro? Pero yo siento que más que nada Pedro lo único que tenía era fe y certeza en que su Dios era lo más preciado que tenía y era lo único que podía ofrecerle ese hombre. Entonces, creo más bien que todos esos cinco puntos se resume en la fe y confianza que tenía Pedro ante su Dios. Una fe que los líderes religiosos tenemos que reconocer que no aceptaban, no entendían y no aceptaban tampoco, porque existía un tipo de celos entre ellos. Ahora, cuando entramos en Hechos 3, y como había enfatizado hace rato de que hablábamos del tiempo del fin, yo enfaticé el tiempo del fin porque ellos creían que estaban en el tiempo del fin. Y esto me hace pensar a 1844, no sé si te acuerdas, cuando los mileritas vendían sus posesiones y el enlace de Guay daba exactamente, ellos se preparaban y dice que vendían sus terrenos para apoyar a otros en las deudas y gozosos esperaban la venida del Señor. Ahora, como estudiamos, ellos se enseñaban en la iglesia, pero en las casas ellos convivían y esto aquí, Pedro y Juan van al templo, pero aún tienen la oportunidad con el cojo de darle la curación. La curación. Exactamente. Excelente. Y también, dentro de todo lo que estamos analizando, tenemos que reconocer también la fuerte oposición que existía en aquella época. Una misma oposición que tarde o temprano nosotros como iglesia, en el siglo XXI, vamos a también experimentar. ¿Cuál era el porqué de esta oposición? ¿Cuál era el problema de los líderes religiosos en aquel tiempo? ¿Por qué no creían tanto en Pedro o en los demás apóstoles cuando ellos realmente estaban haciendo esta obra? ¿Por qué en vez de ayudarles en esta obra, estaban en contra de ellos? ¿Qué podríamos decir? De hecho, yo estaba leyendo y encontré que decía que el Sanedrín estaba en contra de Jesús, de que Jesús había resucitado. Entonces, cuando me pongo a pensar en el momento en el que Pedro y Juan tuvieron la experiencia con el cojo, supongo y quiero pensar que lo hicieron en el nombre de Jesús. Entonces, al decir el nombre de Jesús, están dando a entender que Jesús está vivo y resucitó. Y es algo en los cuales el Sanedrín decía, no, él no resucitó, él estaba en contra. Entonces, yo creo que la oposición venía por ese lado, que ellos predicaban que Jesús ya no había resucitado, pero Pedro y Juan afirmaban que lo había hecho. Y es interesante, ¿no? Porque mientras que por un lado había algunos que vendían sus cosas para poder compartir con otros, pero hay algunos también del otro lado que siempre lo vemos dentro del mundo, siempre hay un lado bueno, un lado bueno de la gente. Vemos también que algunos también que buscaban a engañar y es por eso que estaremos hablando de este aspecto donde nos muestra la historia de Ananías y Zafira. Y la pregunta que vamos a lanzar a nuestros amigos que nos están mirando es, ¿qué lecciones nosotros podemos extraer de la vida de Ananías y de Zafira? O incluso, ¿qué lecciones podemos extraer de lo que les sucedió? Porque ellos trataron de engañar y pues sabemos lo que pasó, porque la historia no nos dice. ¿Y qué les parece que si tomamos un corte y regresamos para poder contestar a esta pregunta? Mientras, ustedes que están en casa, reflexionen, ¿qué lecciones, el hecho de que Zafira y Ananías hayan engañado, nosotros podemos como iglesia aprender hoy día? Regresamos. 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 Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias queridos amigos por seguir con nosotros en este repaso de estudio. Antes del corte les dejamos una pregunta en la mente, analizando un poco el capítulo 5 de Hechos, la historia de Ananías y Zafira, lanzamos la pregunta, ¿qué lecciones nosotros como iglesia hoy día podemos destacar en la vida o en lo que sucedió a Ananías y a Zafira? ¿Qué lecciones nosotros podemos destacar para nosotros para evitar de cometer estos tipos, por ejemplo, de errores? Pues, hay que notar también que el error de Ananías y Zafira, vemos que es un error interno prácticamente, y vemos en la parte pasada que cuando ellos tuvieron oposición, el adversario, Satanás, trabaja porque ve que la iglesia ha ido trabajando, ha ido creciendo, trae oposición, como no puede traer oposición, Pedro hace un buen sermón, y trae a muchos, ¿recuerdas? Entonces, ahora Quintena ha ido a trabajar internamente, haciéndolo desde el círculo cristiano, y pues yo creo que a lo mejor Ananías y Zafira, más que la acción, es el hecho interior. Ahora, pero estamos hablando de Ananías y Zafira, ¿en qué realmente consiste su error? ¿En qué ellos fallaron? Yo creo que ellos fallaron en la ambición que ellos tenían, en el sentimiento de querer engañar. Yo pienso que realmente su gran error fue querer engañar a las personas, ¿no? Porque no solamente quisieron hacerles daño ni por ambición, sino que el simple hecho de su pequeño engaño los llevó a terminar así. Sí, porque la lección nos dice que no era el intento de quedarse con el dinero que es el problema, porque era su dinero, pudieran haberse quedado con su dinero. Sí, ellos no estaban obligados. Uno va de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su experiencia con Dios, Dios no obliga a nadie. Pero dice que el hecho de querer engañar, eso sí es un problema. Y hay otra pregunta que surge a base de lo que estamos comentando, es ¿por qué una decisión tan drástica? Ustedes y Dios todos los días nos suelen mentir. O sí, solemos mentir por algo o por... Sin embargo, seguimos viviendo. Pero en este caso, Ananías y Zafira engañaron mintiendo, sin embargo, fue una decisión drástica. ¿Y por qué esta decisión drástica de parte de Dios? Bien, yo creo que tiene que ver con el engaño, ¿no? Con el engaño que en el corazón de ambos había, porque Dios es verdad. Entonces, quiere decir que la verdad es algo supremo, algo importante. Y lo contrario a la verdad es la mentira. La mentira. Entonces, tal vez nosotros, desafortunadamente, nos cuesta entender o no vemos la importancia que hay en no mentir, o sea, la importancia que tiene la verdad. Y ellos simplemente se olvidaron de la verdad, se olvidaron del valor que ésta tenía y se enfocaron en el engaño. Entonces, yo creo que Dios quería, de alguna forma, enseñarnos y enseñar a las personas de ese entonces cuán importante era esa verdad, o sea, cuán importante era hacer las cosas correctamente. Y podríamos decir que lamentablemente Ananías y Zafira fueron este punto negro en este cuadro perfecto que hemos venido pintando de la iglesia primitiva, porque la lección nos dice que un acto como el de Ananías y Zafira en una etapa tan temprana podría desacreditar la importancia de la lealtad de Dios, a Dios, perdón, lo que tú estabas mencionando. Yo creo que es claro que a lo mejor esto no eran los planes de Dios en la iglesia de la vida primitiva, pero aprovechó Dios para enseñarnos, porque hay que recordar que estaban haciendo la iglesia, eran los principios de la iglesia. Entonces, aunque no estaban los planes de Dios que pasara esto, pero lo dejó suceder por el simple hecho de enseñarnos a nosotros que el engaño no es bueno. Yo considero que de aquí podemos aprender y tenemos que tomar ese foco, no la acción, sino el sentimiento de querer engañar, del sentimiento de, como dijo ahorita ella, que Dios es verdad. Entonces, debemos estar de acuerdo a Dios. Y yo creo que Dios permitió esto para enseñarnos que no debemos engañar y que no debemos tener ese sentimiento. Ese sentimiento, porque muchas veces conocemos a nuestro Dios como un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios que siempre perdona, pero hay algo también, un carácter que no debemos olvidar, es que Dios es un Dios justo. Así es. Es un Dios justo, recto, justo. Entonces, yo creo que en esta situación nosotros tenemos muchas lecciones que aprender acerca de esta pareja realmente que conocieron este triste fin. Ok, entonces, ahora, si analizamos un poquito más en profundidad la lección, vemos que Pedro y los apóstoles fueron arrestados dos veces. ¿Y por qué realmente esta constante persecución de los apóstoles? Pues, es lógico, hace días acababan de clasificar al mayor exponente de lo que se oponía a ellos y ahora tienen a un grupo numeroso exponiendo las mismas cosas que exponía Jesús. Entonces, ellos decían, si matamos a Jesús, ¿cómo es posible que el problema siga haciéndose todavía más y más grande? Ahora tienes a Pedro y a cinco mil y a tres mil. Entonces, ya era un problema para ellos, porque lo que creyeron que ellos habían terminado en un momento en una cruz, ahora ellos lo ven en mayor número, las consecuencias. Entonces, ellos querían acabar por completo. Claro, cosa que ellos nunca van a poder contra el reino de Dios. Yo creo que también les digo en su ego, ¿no? Porque en el primer arresto, si no mal recuerdo, menciona que fueron liberados por no hacerle caso a los hombres, ¿no? Fue la disputa entre hacerle caso a los hombres y hacerle caso a Dios y todo eso, ¿no? Entonces, en el segundo arresto, fueron arrestados por lo mismo, de cómo es posible que les vayan a hacer caso a los hombres y no a Dios, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de que ahí Pedro y Juan fueron arrestados otra vez por lo mismo, porque nos menciona ahí que ellos estaban en un momento en el cual el Espíritu Santo estaba con ellos en todo su esplendor. Decía que no fue como cuando la mujer tocó el manto de Jesús. No quiere decir que tocando la sombra de Pedro iban a ser sanos, pero la gracia del Espíritu Santo estaba con ellos, ¿no? Es algo muy sorprendente y yo creo que le está dando el ego de ellos, de cómo es posible que aún, comentando lo que dice Aldo, de que aún habiendo matado al mayor expositor, de que ya haberlos amenazado de que no hablen, siguen pasando estas cosas, estos milagros, ¿no? Es que el problema, yo creo, de estos líderes religiosos es que es el hecho de nunca haber creído en Jesús. Nunca haber creído en Jesús. No lo aceptaron. Y el texto dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y eso es lamentable. Sin embargo, aún dentro, aún dentro de la persecución, aún en los momentos difíciles, siempre hay un punto positivo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Pedro, en dos ocasiones, tuvo el privilegio de exponer lo que es la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios ante el concilio, ante estos doctores de la ley, ante estos líderes religiosos. Y aquí nos menciona Hechos 5, versículo 34 al 39, un cierto Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? ¿Quién es este Gamaliel que nos menciona este texto? Pues, eran nada más y nada menos que el maestro del apóstol Pablo. El maestro de los maestros. El maestro de los maestros. De hecho, se podría decir que era uno de los principales. Y cuando uno entra y ve que de él aprendió el apóstol Pablo, uno se pregunta, bueno, si Pablo es así, ¿cómo ha de ser Gamaliel? ¿Verdad? Y esto me hace notar que aún el Señor utiliza a personas dentro de ahí. Recordamos, ¿se acuerdan? Juan, cuando profetizan de que es mejor que perezca un hombre y no toda la nación. Era una profecía. Ahora, Dios vuelve a utilizar un nombre dentro de ahí, como que tratando de detener y decir, si esto es obra de Dios, y bien, si esto es obra de Dios, pues va a seguir, pero si no, va a desaparecer. Y es algo interesante, y en lo que nos menciona la lección, porque recuerden la visita de Nicodemo a Jesús. Cuando vino de noche, llamó a Jesús Rabí, que significa en nuestro idioma maestro. Pero a aquel Gamaliel, ellos lo conocían como Rabán, lo que significa nuestro maestro, no solamente mi maestro, sino que nuestro maestro, era decir qué importancia tenía este hombre. ¿Y qué consejo realmente este hombre dio a este concilio, que de una forma u otra fue algo positivo para la misión y tanto para la vida de los apóstoles? Yo creo que los calmó, ¿no? O sea, realmente fue, bueno, si esto es de Dios, va a continuar, aunque nosotros pongamos los peros y pongamos barreras. Pero si esto no es de Dios, solamente es un movimiento como cualquiera. Porque puso dos ejemplos, y los dos ejemplos los dejaron pasar, y al poco tiempo se murieron los líderes y se acabó, ¿no? Entonces, fue el motivo del cual, no solamente un miembro, un sabio, sino el mismísimo Gamaliel les dijo, bueno, vamos a hacer esto. Si es de Dios, va a continuar y aunque pongamos, aunque movamos hilo, mar y tierra, no vamos a poder hacer nada contra ellos. Y si no es de Dios, se va a acabar como muchos otros que han existido. Es decir que, si tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, está al control, nosotros no tenemos nada que temer. Porque Gamaliel mismo lo ha dicho. Sí, yo siento que Dios utilizó a la persona correcta, o sea, utilizó a la persona más importante que todos los fariseos, todos podían tener enfrente en ese momento. Y Él les dio una lección a todos. O sea, Él mostró el acto más humilde, el acto más sincero, más verdadero que pudo haber ocurrido. O sea, decir, o sea, si es de Dios, o sea, esto es obra de Dios, no importa lo que nosotros hagamos, ocurrirá. Porque no somos, o sea, técnicamente yo siento, yo imagino que en otras palabras Él les quiso decir, es que no somos nada delante de los planes de Dios. Es que Dios utiliza a hombres para poder aconsejarnos y que tomemos la buena decisión. Y aquí la lección nos dimensiona de que los apóstoles fueron azotados y nuevamente se les ordenó que no hablasen en nombre de Jesús. Pero gracias a este consejo, ellos pudieron salir libre de este concilio. Ahora la última pregunta que muy rápidamente vamos a contestarlo. ¿Y por qué la vida, la muerte, la resurrección y el retorno de Cristo Jesús deben ser algo central de nuestra vida espiritual? Hemos mencionado la vida, la muerte, la resurrección y su pronta venida debe ser algo central de nuestra, como nosotros. Vamos a iniciar contigo de este lado. Yo creo que, como mencionamos en un inicio de la vida primitiva, de cómo era la vida en esos entonces, las pequeñas casas, yo le quiero tradar a que la casa en ese entonces soy yo, es mi cuerpo. Entonces, aquellos momentos en los que se compartía el pan, en los que se platicaba como estábamos nosotros, yo creo que es la misma vida de Jesús. Esa vida en la cual Él estuvo aquí y nos enseñó, Él es el verdadero maestro de maestros. Entonces, para mí es muy importante eso, ya que es mi ejemplo a seguir. Es realmente, esos temas de conversación, la vida de Jesús debe estar siempre presente en mi vida. Recordar que si algún día tengo un problema, alguna necesidad, no debo preocuparme porque Jesús está ahí, porque Jesús vivió lo mismo que yo estoy viviendo en la actualidad. Y a veces lo vivió peor que yo. Amén. Es decir, que tenemos un par de segundos, vamos muy brevemente. ¿Algo que ustedes quisieran agregar a esta lección para culminarlo? La segunda venida es lo único que tenemos en común. Es una, la cosa más importante que tenemos en común. Nuestra única esperanza. Exacto. No puedes construir una casa sin poner las bases, así que no puedes construir una iglesia sin poner primero la cruz. La cruz. Excelente. Muchas gracias queridos compañeros por haber estado con nosotros en esta transmisión y les recordamos de que la iglesia primitiva nos deja un ejemplo y como iglesia hoy en el siglo XXI y la iglesia del fin, que nosotros también sigamos el mismo ejemplo. Que Dios les bendiga desde su casa. Que Dios les bendiga desde su casa. Que Dios les bendiga desde su casa.